Este programa es presentado por Easy Car, entras caminando y sales manejando. Nutri Snack, enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Beirut Ad Doral, la auténtica comida libanesa. Endrina Brooks Swingwear es el traje de baño que viste, resalta y celebra la belleza de la mujer. EBTV.online, donde pueden ir, darle clic y pueden acceder a nuestra tienda EBTV Store. Hoy es jueves de qué también, de brujitos consentidos, de buenas predicciones para Venezuela, para el mundo y para toda nuestra comunidad. Por eso desde ya, agarre papel y lápiz y empiece a hacer sus preguntas a través de todo nuestro maravilloso equipo digital, porque nos vamos directamente a Chile con Gustavo Rodríguez y Johan Ortiz para las predicciones. Por los momentos también le damos el pase a nuestra querida Susana. Buenos días, Susi. Hola, Kerli, buenos días. Feliz día para todos los que a esta hora están allí acompañándonos a través de Chic al Día y de la pantalla de EBTV. Yo voy a comenzar por acá a comentarles parte de las informaciones que vamos a estar atendiendo y que ustedes podrán disfrutar en cada una de nuestras plataformas informativas. Comienzo con Venezuela y es que la crítica a situación económica del país cada vez es más preocupante. Vean esta información. En las últimas cuatro semanas el Bolívar se ha devaluado casi 80%. El régimen de Maduro anunció diferentes opciones y políticas que estarán aplicando para esto, pero el caso es que en las últimas semanas las informaciones han sido preocupantes. Reseñando esto que les estamos comentando, actualmente se ubica alrededor de 100 millones de bolívares, unos 100 dólares según la cotización oficial. Los límites de estas transacciones estarían en este momento entonces siendo reguladas. El caso es que según el Banco Central de Venezuela, el bolívar se ha devaluado casi 78% en lo que va de este mes, pero la cotización del mercado paralelo que rige casi todas las operaciones comerciales en Venezuela muestra que la moneda venezolana se ha depreciado cerca del 90% frente al dólar este mes. Información que hacemos seguimiento y que preocupa mucho a expertos, sobre todo en el panorama económico. Voy a pasar a otra información que tiene que ver también con el reflejo de la realidad de lo que se está viviendo en Venezuela y tiene que ver con la preocupante situación de la mujer venezolana. Vean ustedes esta información que vamos a compartir en pantalla y que reseña lo que está ocurriendo en el caso de las mujeres venezolanas. Vean ustedes lo que titulan allí entonces. Más de 200 mujeres han sido asesinadas. Esto en Venezuela en medio de una ola de femicidios que no se ha detenido y que es la expresión máxima, pero no la única dentro de las mil formas de violencia de género que están presentes en el país. Otro lo llamado el país de las mujeres, Venezuela actualmente victimiza y en muchas ocasiones revictimiza a miles de ciudadanas bajo un sistema que paradójicamente contiene legislación avanzada para protegerlas, pero carece de voluntad política y rebosa la impunidad. Precisamente esto nos trae a recordar lo que el régimen en varias oportunidades ha señalado y es que ni siquiera los derechos reproductivos de las mujeres son respetados en Venezuela. Voy a pasar a otra información, tiene que ver con Estados Unidos y hace mención a lo que estaría acompañando la gestión de Joe Biden, proyectado candidato electo de Estados Unidos. Si es que vean ustedes, John Kerry será el enviado especial para el cambio climático en la administración Biden. La nieta de dos años de John Kerry se sentó en su regazo cuando el entonces secretario de Estado firmó el Acuerdo de París de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en nombre de Estados Unidos en 2016. Ahora, cuando el proyectado presidente electo Joe Biden lo nombró esta semana como enviado presidencial especial para el cambio climático, un puesto nuevo dentro del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, Kerry publicó una foto de ese momento en Twitter donde precisamente estaba acompañado. La imagen habla del compromiso de Kerry de luchar contra el cambio climático como un deber para las generaciones futuras. dijo, el trabajo que comenzamos con el Acuerdo de París está lejos de estar terminado. Escribió, regreso al gobierno para que Estados Unidos vuelva a encarrilarse para abordar el mayor desafío de esta generación y las que vendrán. Y miren ustedes, precisamente en un día como hoy donde muchos agradecemos, vean este estudio que ha arrojado una información importantísima y que estaría dando cuenta de lo importante que es agradecer. Han explicado cómo descubrir los efectos milagrosos de la gratitud y es que estarían reseñando. La gratitud es un reconocimiento a algunos beneficios. Estamos acostumbrados a tener gratitud con las personas, con la vida, con el universo. El ser humano reconoce este beneficio cuando es algo gratuito como un regalo y desde casa siempre nos han enseñado a dar gracias cuando recibimos un favor. La gratitud hay que entenderla como energía, como hábito y desde otro punto de vista no tan encaminado hacia los regalos, sino como un sentimiento que tenemos que reconocer. Tanto las cosas positivas como las negativas que nos pasan en el día a día, aquellas que son cotidianas, las que vemos normales. Ese es el primer proceso para practicar la gratitud. Esto lo ha expresado una doctora que participa en este estudio y que reseña la importancia de ser agradecidos en la vida. Con esto yo finalizo este recorrido informativo a esta hora. Regreso con ustedes, por supuesto, invitándolos a agradecer todas las cosas positivas, todo lo negativo, todo lo que nos ocurre en la vida, porque de eso se trata, de agradecer lo que en este momento nos hace ser lo que somos actualmente. Con esto vuelvo con ustedes. Feliz día. Gracias Susana. Y antes de hacer nuestra primera pausa comercial, es momento de hablarles de Beirut, el restaurante de la auténtica comida libanesa, porque hablar de cocina libanesa es hablar de aromas y sabores mediterráneos mezclados con el mundo árabe. En Beirut, el restaurante de tradición familiar, servimos la auténtica comida libanesa, casera y fresca todos los días. Además, en las actuales circunstancias y respetando todas las normas sanitarias, usted puede venir y disfrutar de una experiencia gastronómica extraordinaria en nuestra terraza al aire libre con una maravillosa vista en lago. Usted no va a encontrar en Miami ningún restaurante con estas características en las que además va a disfrutar de la auténtica comida libanesa donde puede degustar de nuestro variado menú, pasearse por los diversos platos, los platos principales como los deliciosos postres o si lo que quiere es comer en la comodidad de su hogar y venir a recoger su pedido, se lo tiene que llamarnos al siguiente número 786-615-7821, 786-615-7821, o si así lo desea, también le llevamos el bebido a su casa. Beirudón al restaurante, la auténtica comida libanesa. Al regreso, nuestros brujitos consentidos. Ya venimos.